Desde luego, y lo haría una y mil veces, me gusta ser así, ser muy apasionado, muy profesional, disciplina, trabajo, esfuerzo y sobre todo humildad. Eso creo que es la base de todo, humildad y trabajo en equipo. Las cosas no se consiguen siempre por uno mismo, hay que apoyarse, creo que siempre lo hago en todos mis proyectos, en este caso en el pádel, mucho trabajo en equipo, mucha disciplina y mucha humildad, siempre con los pies en el suelo. Pase lo que pase, es decir, tengas el sueldo que tengas, te vaya bien, te vaya muy bien, porque hoy estamos aquí pero mañana no sabemos y eso pasa mucho. Yo llevo ya seis años en México, ahora cumplo en junio y obviamente las condiciones según qué trabajo, según qué puesto tengas pueden ser mejores o peores, pero eso no es la base de todo. O sea, a ti como persona no te define, digamos, tu puesto de trabajo ni te define tu sueldo, que eso desgraciadamente pasa mucho a nivel mundial. La gente se le sube mucho cuando tiene una mejor posición social, laboral, un mejor sueldo. Y no, o sea, al final el dinero va y viene y lo que importa es la persona, ¿no? Y lo valoras que uno... Por eso siempre trato de transmitir que la humildad es la base de todo, la humildad y la disciplina. Porque hoy te puede ir muy bien económicamente o te puede ir muy mal, pero eso tú tienes la capacidad de cambiarlo. Sin embargo, si cuando tú estás arriba eres prepotente, eres una mala persona, no ayudas, no te esfuerzas y te crees invencible, la caída va a ser mucho más fuerte. Sí, claro. Así me explico, ¿no? Entonces básicamente así lo definiría. Disciplina, esfuerzo, humildad y pasión. Creo que es... Así soy. La verdad, mi hermana es igual de así. El no parar hasta conseguir las cosas. Creo que ese es el... Entonces es lo que les rodeó, ¿no? Es lo que les rodeó de chavitos, es lo que les rodea, lo que era su entorno, lo que les hizo hacer eso, el ejemplo de las personas que les rodeaba. Sí, sí. Hay veces que... Ayer platicábamos de eso con Rafa, que yo he visto personas... Estábamos hablando del tema que ahora puedes ir con las uñas pintadas, cabello largo a la escuela, todo eso, ¿no? Tatuado, etcétera. Y como hay personas súper bien arregladas, que huelen bonito y son los viles, o sea, cabrones enteros. Y hay personas que... Ajá. Pues están de imagen, así como que me agresiva. Y son un pan de Dios, son un... Correcto. Un pony de colores, o sea... Sí. Y me preguntó él, algo chido, ¿qué harías si llegas a un hospital y hay una persona tatuada con una camisa sin mangas, cabello largo, y una persona con su bata y su estetoscopio? ¿Con quién consultas? Le dije, no, pues la neta sí con el de la bata. Pero podría suceder que el de la bata fuera el Bill, ¿no? Sí. Fuera lo peor. Sí. Y el otro. Pero, ¿qué pasaría si les hablaras por teléfono? Eso se sellaría, la imagen se sellaría. Cómo me habló, me escuchó, me dijo palabras que me hacen entender lo que me está pasando. El escuchar a una persona es totalmente diferente. Siento que los ejemplos que te da las personas que te rodean son lo que en realidad te forman. Eso, pues, creo que desde muy chavo me empecé a dar color de eso, de que somos un collage de todo lo que nos rodea. Y si bien te va, logras ser tú. Tú logras hacer una síntesis de todo lo que viste y viviste y conectas y ya te conviertes en ti. Eso que estás diciendo del cuando te va bien, cuando te va mal. No sé si sabes esa historia. Bob Marley le dijo a su hijo antes de morir, cuando te vaya bien, pues disfrútalo, ¿no? Cuando te vaya mal, acuérdate de mí. Me quedé pensando mucho tiempo en eso. O sea, ¿por qué le dijo acuérdate de mí cuando te vaya mal? Porque, pues, a él básicamente le fue mal toda la vida, todo el principio de su vida. Porque él no era negro ni era blanco, era café. Entonces, las personas de color le decían que no era negro y las personas blancas le decían que no era blanco. Él estaba intermedio. Entonces, estaba solo, ¿me entiendes? No había una raza que lo quisiera. Siempre le fue mal y tuvo que estar consigo mismo. Entonces, si tú crees que a ti te va mal, le quería decir a su hijo, acuérdate de mí. A mí sí me fue mal. Y ve lo que hice y lo hice a base de chingarle. Yo llegaba primero al estudio, me iba al final. Hizo que ese apellido, que era inglés, ya no sea inglés, ahora sea jamaiquino. O sea, se hizo el Marley más grande. Entonces, a mí me deja pensando, y sobre todo en la parte deportiva, que sí, como tal, la humildad de aprender de la derrota, que está muy difícil. Aprender de la derrota es muy difícil. Y cuando ganas, también saber decirte... Saber ganar. Pero saber reconocértelo. Te rompiste la madre. Esto que ganaste lo vale. No está mal reconocerse un escalón o un premio o un decir... Es que sí, la neta es que durante toda la semana que no quise despertar, me desperté. Por eso corrí esa yarda más. Por eso llegué a esa pelota. Sí, claro. O sea, ¿lo valió? No, totalmente, porque son dos cosas. Lo primero hay que saber ganar, saber valorar lo que has hecho para conseguir esa victoria y valorarte a ti mismo y a tu equipo. Y saber ganar en el sentido de respeto al rival y tener fair play, porque de nada sirve, y esto hablo de nivel niños, infantil, juvenil o ya de adultos, de nada sirve conseguir una victoria en un campeonato si luego no tienes la humildad de darle la mano al rival, de reírte por haber conseguido esa victoria. Entonces, son esas dos cosas, saber ganar en base al respeto al rival y saber ganar y reconocer que esa victoria llegó por tu esfuerzo y el esfuerzo de tu equipo. Va con la vida misma. Sí. Eso va con la vida misma. Sí, es lo que hablábamos antes. Hay cosas tan sencillas como el por favor, el buenos días, el dar las gracias. Yo son cosas. El otro día veía una foto que de hecho compartí en mi Instagram que decía algo así como diez cosas que no cuestan nada y que marcan la diferencia. Sé puntual, sé disciplinado, dalo buenos días, dala gracias, di por favor. Son cosas tan sencillas y que muchas veces la gente no las hace y creo que eso te define y te hace. Quizás no te haga, quizás, bueno, puedas ser el vil y hacer esas cosas. Sí, puede ser que sí, pero definitivamente esos pequeños pasos te acercan a una mejor versión de ti. Sí, claro, claro.